¡Niños! 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 ¿Qué es? ¡Gracias! A ver, después de los juguetes, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién sabe? ¡Que regrese a vosotros! ¡Que regrese a vosotros! ¡Muchas gracias! ¿Pueden regresar a los juguetes? ¡Que regrese a vosotros! ¡Que regrese a vosotros! ¡Le mandan a los juguetes! ¡Regresamos a nuestros lugares! ¡Porque es para los juguetes! ¿A ver? Entonces, ¡vengan a los juguetes! ¡Aquí! ¡Es que saliendo se la acerco! ¡Ahí te la acerco! ¡No sale! ¡Listo!